El departamento del Quindío fue elegido como la sede del certamen de belleza MISERT 2023, un evento que le apuesta a la belleza colombiana, pero también al cuidado del planeta. Bueno, MISERT Colombia es una franquicia de uno de los concursos más importantes que hay a nivel mundial, que es MISERT, que se realiza en Filipinas y lleva 23 años de estar llevándose en la realización. ¿En qué consiste? Es un reinado que está dedicado a sensibilizar a todas las jóvenes que participan, que son aproximadamente 90 países desde hace 23 años. En Colombia tenemos una franquicia, la cual estamos representando al país hace aproximadamente 16 años, creando, sensibilizando a las jóvenes que participan para que trabajemos con tres pilares muy importantes, que es juventud, belleza y mujer. Fueron 11 las participantes que se disputaron el título mayor, pero una de ellas fue quien se llevó la corona. Se trata de Luz Adriana López, una ingeniera ambiental que en esta ocasión logró este gran premio. Con esto tratamos de transformar, tratamos de que las jóvenes que participan lleven un mensaje mucho más allá de una belleza física, un mensaje que pueda transmitir, que pueda sensibilizar, que podamos educar en que la protección del medio ambiente es de todos. Fueron diferentes las veladas en las que participaron las concursantes, resaltando, por supuesto, las diferentes formas de cuidar el planeta y también apostándole a reciclar, reutilizar, reducir y dos R's más incluidas en su visión. Repensar, reducir, reusar, reciclar y respetar. Estas R's van encaminadas al respeto de la protección ambiental, al respeto de la madre tierra, a que el cambio no se genera solamente por los gobiernos, el cambio está en cada uno de nosotros. En empezar a disminuir el agua mientras te estás lavando los dientes, mientras te estás luchando, a poder generar en ti conciencia para que tú puedas generar en los demás por medio del ejemplo que tenemos que hacer un cambio desde lo personal. Esta noche de sábado se llevó a cabo el evento de elección y coronación de la nueva Misert Colombia 2023, quien le dio el título a Luz Adriana López, representante de Caquetá, quien tuvo como su insignia al Parque Nacional Natural Chiribiquete.